Como disco nacional elijo a Fácil de Richard Coleman, porque es un disco que lo consagra como músico de culto y al mismo tiempo lo proyecta como un artista con pretensiones de popularidad. La síntesis O'Connor del Mató Policia Motorizado, porque me parece que logra reformular su sonido sin falsear su esencia y aparte porque tiene la canción nacional del año para mí, que es El Tesoro. A nivel nacional obviamente es el de Charlie García Random, porque bueno, que haya vuelto Charlie es genial. Richard Coleman Fácil, parece que también es un avance a nivel sonido, en esa búsqueda de esas cosas funky y post-punk que siempre tuvo él históricamente. El del Mató Policia Motorizado, seguido muy de cerca por el de Acorazado Potemkin, dos bandas que son de los últimos años y que me parece que han renovado desde las intenciones y desde los logros al rock argentino. El de la Senegal Greencore Mafia, unos tucumanos que van del Greencore al post-rock en un disco en el que muestran como un montón de seres humanos pueden estar tocando al límite de sus posibilidades. El Mató Policia Motorizado, con la Sintesis O'Connor, soy muy fanática de esta banda, así que lo escuché un millón de veces ya. La Sintesis O'Connor, me gusta porque elevaron un poco la apuesta a nivel sonido, arreglos, composición. El último disco del Mató Policia Motorizado, por la misma razón que seguramente todos están planteando, que es que hay un salto de calidad. Los Espíritus, Aguardiente, es una banda que vengo siguiendo hace un tiempo, me gusta mucho lo que hacen. Puñal de Dante Spinetta, me parece que lo elijo porque es algo muy diferente a lo que hizo siempre en lo solista o con Kuriaki, me parece que las canciones son muy personales y está buenísima esa apertura. La Sintesis O'Connor se llama? Ese. No sé si tengo que dar una explicación de por qué, simplemente porque se pone play y repeat y sigue sonando bien. Vamos a ir con Puñal de Dante Spinetta, un disco que básicamente me sorprendió. Aguardiente de los Espíritus, el tercer álbum, me parece que es un disco notable en lo musical, una evolución muy fuerte de la banda. La Sintesis O'Connor, creo que lograron algo, lograron en su estilo. Quiero resumir un estilo de canción buenísimo. La Sintesis O'Connor de El mato a un policía motorizado, me parece que es un disco que termina de dar el crecimiento que venía teniendo la banda ya en los últimos años. Gustavo Santolalla, primero porque lo admiro muchísimo, segundo porque el disco es en vivo y recorre toda su carrera, creo que se lo merecía y muchos también merecían escuchar su obra. El disco de Dante Spinetta como solista después de su regreso con Ilya Kuriaki, más que nada porque no me esperaba que fuera tan introspectivo, que tuviera tanto acústico, como sonido acústico en sus temas. Luca Bocci, ahora me parece que es, no solamente su disco debut, como disco debut es maravilloso, sino que también redime lo que es la canción pop argentina, la tradición de la canción pop argentina, también con lo que está sucediendo afuera. Mi disco favorito nacional del año, no es muy original, pero no parece o menos cierto, que es el disco del mato policía motorizado, la cinta de Silo Connor, parece que es evidente que es el disco del año.